Y seguimos en la Feria Pura Poesina. Ahora nos vamos a la presentación de un libro de Magalit Chevarne, Cómo cocinar un lobo. Acá está. Y lo hace de la mano una editorial independiente que queremos muchísimo. Yo si bien escribía nunca los había mostrado y empecé a llevar esta una suerte de apuntes y de diario en relación a la muerte de mis padres. Eran todos apuntes y notas muy íntimas y empecé a convertir eso en poemas. Empezó a resultar como el lenguaje más, no diría cómodo, pero sí natural para hablar de eso que me resultaba bastante difícil y me costaba mucho que fuese transparente. Se lo mostré a Julieta. Vivíamos casi juntas en ese momento, en el 2020, cuando los empecé a escribir. Así que los trabajamos casi de muy cerca. Literalmente muy de cerca y así armamos el libro. Es bastante intuitivo. Leo algo y tiene que haber una voz como que me enamore o que me compre directamente. Como que cuando quiero publicar un libro no hay dudas sobre ese libro. Me interesa más bien publicar obras de autores que nunca fueron publicados. Entonces a veces nos trabajamos mucho, pero ya hay una potencia en esa voz. Es una voz nueva que yo nunca escuché, muy particular, que es muy propia de ese autor y o autora. Y entonces eso es lo que decido publicar. Por eso publico muy poquito al año. Tenemos Las Máquinas. Es una editorial fundada en 2012. Es el proyecto de la imprenta que tenían mis padres en Balvanera. Empecé a publicar a mis compañeros de taller literario. Y a partir de ahí el proyecto fue creciendo solo. Y bueno, ya llevamos en este tiempo más de 30 libros publicados. Y lo que más me interesa es descubrir voces nuevas. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Arroba Canal La Cultura. Por donde está La Cultura, está Canal La Cultura.